Facebook ha decidido bloquear la cuenta del presidente Trump en dicha plataforma durante al menos las próximas dos semanas, hasta que se complete el periodo de traspaso de poder. Ayer fue anunciado que el mandatario no tendría acceso durante 24 horas, alegando que los mensajes publicados por él fueron la causa de la turba de manifestantes que entró a la fuerza en el Capitolio. Pero el director ejecutivo de Facebook dijo hoy que permitir que el mandatario siga utilizando esta cuenta supone un riesgo demasiado grande y por ello decidió extender el bloqueo.